Del libro A los Sacerdotes, Hijos Predilectos de la Santísima Virgen, 23ª edición española, año 1982, Soy la Madre de la Consolación. 1 de enero de 1982, Fiesta de la Divina Maternidad de María, Soy la Madre de la Consolación. Comenzáis hoy un nuevo año en la luz de mi divina maternidad. Es el día primero. La Iglesia me invoca como madre y pide que extienda sobre todos mi materna protección. También hoy os unís para pedir a Dios el don de la paz. Y la invocáis a través de la intercesión de aquella, a quien llamáis Reina de la Paz. La paz es el don más grande del Señor, que se os dio precisamente el día de Navidad. Jesús niño, que contempláis tan frágil en el momento de su nacimiento en Belén, es el príncipe eterno de la paz. Su nombre es paz. Su don es la paz. Su misión es la de llevar a todos la paz. Los ángeles cantaron jubilosos en torno al pesebre, en la noche de su nacimiento. Gloria a Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Paz entre Dios y los hombres. Por esa paz, el Verbo del Padre se encarnó en mi seno virginal, nació en Belén y se inmoló en el Calvario. La fuente de la paz entre los hombres está en vivir vuestra fraternidad. Porque el don de la paz se encuentra sólo en el camino del amor, que se recorre en la observancia de la ley de Dios y de sus mandamientos. En ellos se enseña a amar a Dios, a sí mismo y al prójimo. Con ellos se construye la armonía fundada en la justicia, en la verdad y en el amor. Mientras no se acepte al Dios de la paz, y se continúe al contrario, negándole obstinadamente y rechazándole, ni siquiera se podrán salvaguardar las exigencias del respeto a los derechos humanos y civiles del hombre. Si no se observa la ley del Señor, antes al contrario, se la viola cada vez más abiertamente. La humanidad corre por la senda del desorden, de la injusticia, del egoísmo y de la violencia. Por esta razón, nunca como ahora, la humanidad ha estado tan amenazada por la guerra y por el sufrimiento. Cuánto dolor veo esparcido en todas las encrucijadas del mundo, al abrirse este nuevo año. Los sufrimientos de los niños, privados de comida y asistencia. De los jóvenes abandonados y engañados. De los hombres dejados en su dignidad y convertidos en instrumentos de dominio y de prepotencia. De las mujeres que lloran su hogar destruido. La humanidad está al borde de una nueva guerra mundial. Cuán grande es mi angustia por todo lo que os espera, pobres hijos míos, tan amenazados por el hambre, la guerra, el odio y la violencia. Refugiaos hoy bajo el manto de vuestra madre inmaculada. Nunca como en estos tiempos siento la materna necesidad de aliviar vuestro dolor, de dar confianza a vuestro desaliento, esperanza a vuestras decepciones y seguridad a vuestras tribulaciones. Sentiréis desde ahora en cada momento la presencia consoladora de vuestra madre celeste. Se hará sentir más fuerte cuanto mayores sean los sufrimientos que tengáis que soportar. Ahora que entráis en el periodo más doloroso de la gran purificación. Soy la madre de la consolación. Sentid mi gran consolación, que os dará ánimos y cobijo, sobre todo cuando viváis las sangrientas horas de la prueba, que desde hace tanto tiempo os vengo anunciando. Por esto hoy os cubro a todos con mi manto. Os recojo en el refugio de mi corazón inmaculado. Os animo a tener confianza y filial abandono y os bendigo. 2 de febrero de 1982 Fiesta de la presentación del Niño Jesús en el Templo Luz de amor y de esperanza Hoy os recojo a todos en el altar de mi corazón inmaculado. Hijos predilectos esparcidos en todas las partes del mundo y os presento con amor y gozo en el Templo del Señor. Aquí sois ofrecidos a su mayor gloria. Aquí sois inmolados para la salvación de todos. ¿Cuánto tiempo hace que fuisteis llamados a corresponder a mi gran designio de amor? En el momento en que los corazones de los hombres se cierran por el hielo del egoísmo desenfrenado, por el odio, por la violencia, por la incapacidad de amar, quiero que resplandezca a través vuestro la luz de mi amor materno. Yo os ofrezco al Señor, hijos míos, para difundir por doquier esta luz. Amad cada vez más, con mi misma ternura de madre, a todos mis hijos. Sed entre ellos buenos y misericordiosos, sobre todo con los que se pierden, con los que están alejados de Dios, con los que son con frecuencia víctimas inconscientes del pecado y del mal, de la corrupción y de la violencia. Quiero, como nunca en los momentos presentes, ayudar y salvar por medio vuestro a todos mis pobres hijos pecadores que están expuestos al peligro de perderse. Aquí también se os inmola para la perfecta glorificación de Dios. El mundo de hoy vive tal rebelión contra Dios como jamás la ha conocido en el curso de su historia. Corre peligro de destruirse, amenazado de ruina y de muerte. Hijos predilectos, dejaos ofrecer sobre el altar del Señor como dóciles y mansos corderillos para la salvación del mundo. Por esto os llevo hoy a todos al Templo del Señor para ofreceros como un himno de perfecta glorificación a la Santísima Trinidad. Vuestras débiles voces se harán fuertes como el fragor de un huracán y unidas al potente grito de victoria de las jerarquías angélicas y de los santos recorrerán el mundo entero para proclamar en todas partes ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Se os llama a vivir sufrimientos y dolores sin número. Hoy a través de vosotros quiero animar y consolar a mis hijos. En el momento de la gran tempestad la Madre quiere recoger en sus brazos a sus hijos para consolarlos. Juntos pasaremos las horas angustiosas de la purificación. Juntos oraremos, sufriremos y confiaremos en la misericordia del Padre. Juntos seremos probados. Juntos seremos también consolados. Por esto hoy a través de vosotros, hijos predilectos, quiero difundir en el mundo la luz de la esperanza, de la confianza en Dios y de mi materna consolación. Jerusalén 5 de marzo de 1982 Primer viernes de mes Nueva Jerusalén ¿Cuántas veces he procurado reunir a tus hijos como hace la gallina con sus polluelos y no has querido, si hubieras conocido los días de tu paz? Escucho aún el afligido lamento de mi hijo Jesús. ¿Cuántas veces también yo, como Madre, os he llamado para recogeros bajo las alas de mi amor materno? Ahora han llegado los días de la tribulación. No se han acogido mis invitaciones. No han sido creídas mis intervenciones extraordinarias. Se ha procurado que caiga en el vacío cuanto he hecho en estos años para venir al encuentro de vuestras necesidades y para libraros de los peligros que os acechan. Al igual que en Jerusalén, todos los profetas fueron destinados a la muerte. Como en esta ciudad se rechazó, ultrajó y condenó al mismo Hijo de Dios, al Mesías, desde siglos prometido y preparado. Así ahora en la iglesia, nuevo Israel de Dios, demasiadas veces se ha obstaculizado con el silencio y el repudio. La acción salvadora de vuestra Madre. Celeste, profetisa de estos últimos tiempos. He hablado de muchos modos, pero no habéis escuchado mis palabras. Me he manifestado de muchas maneras, pero no habéis creído en mis signos. Mis intervenciones, incluso las más extraordinarias, han sido negadas. Oh, Nueva Jerusalén, Iglesia de Jesús, verdadero Israel de Dios, ¿cuántas veces he querido reunir a todos tus hijos, como hace la gallina con sus polluelos, si hubieras conocido los días de tu paz? Pero ahora vendrán sobre ti grandes tribulaciones. Serás sacudida por el viento de la tempestad y del huracán. De las grandes obras, construidas dentro de ti por el orgullo humano, no quedará piedra sobre piedra. Nueva Jerusalén, acoge hoy mi invitación a la conversión y a la interior purificación. Así pronto resplandecerá sobre ti la nueva era de justicia y santidad. Difundirás tu luz sobre todas las naciones de la tierra. Mi Hijo Jesús instaurará entre vosotros su glorioso reino de amor y de paz. 25 de marzo de 1982 Fiesta de la Anunciación Sí al Evangelio de Jesús Hijos predilectos, os quiero junto a mí en el inefable momento de mi existencia. Cuando el Arcángel Gabriel vino a anunciarme que yo era la elegida para convertirme en la Madre del Verbo, del Hijo de Dios, del Mesías, tanto tiempo esperado. Lo que vosotros conocéis es nada comparado con lo que en aquel momento vivió vuestra Madre Celeste. Cuanto se narra en el Evangelio de Lucas forma parte de un episodio que sucedió verdaderamente. Es historia verdadera, no una leyenda, un género literario. El Arcángel Gabriel vino realmente a mí y su luz, más resplandeciente que el sol, llenaba toda mi pobre casita de Nazaret. Mis ojos lo vieron, mis oídos oyeron su suave voz. Hubo un coloquio real entre ambos. Su preciosa ayuda fue también la que hizo que mi mente se abriera a la comprensión del designio del Padre y que mi corazón se abriera para acoger al Verbo de Dios y que mi vida se uniera de manera perfecta al Espíritu Santo de quien me convertí en esposa amadísima. Y fue el Arcángel quien recibió mi sí y lo llevo al Celeste altar para la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad y para sumo gozo de todas las jerarquías angélicas de las que en aquel mismo instante me convertí en Reina y Señora. Hijos predilectos, decido hoy vuestro sí a la voluntad del Padre, vuestro sí al Evangelio del Hijo, vuestro sí al amor del Espíritu Santo. En estos tiempos la voluntad del Padre no se cumple y la acción del Espíritu Santo es impedida al no aceptar el Evangelio de Jesús. Con frecuencia se ofrece de él una interpretación solo humana que tiende a excluir cualquier intervención sobrenatural. ¿Cuántos episodios se explican como leyendas o géneros literarios? Nunca como hoy se ha dado una interpretación del gran misterio de Dios tan mezquina y banal. Como consecuencia de esto la fe de muchos se ha apagado y cada vez se difunden más en la Iglesia errores muy graves. permaneceréis en la verdadera fe solo si dais vuestro perfecto asentimiento a todo cuanto se dice en el Evangelio de Jesús. Anunciadlo a la letra, vividlo a la letra. Sed Evangelios vivientes y entonces se cumplirá el designio del Padre y el fuego de amor del Espíritu Santo purificará este mundo. Vuestro sí de hijos obedientes, depositadlo en el sí que la Madre Celeste repite perennemente a su Dios. Entonces comprenderéis los misterios del reino de Dios que están ocultos a los grandes y a los soberbios, pero que se revelan a los pequeños y humildes. 9 de abril de 1982 Viernes Santo Así he encontrado a mi Hijo Acercaos hijos predilectos a la fuente de la gracia y de la misericordia que brota del corazón traspasado de Jesús crucificado. Dejaos hoy llevar conmigo sobre el Calvario para vivir juntos las dolorosas horas y preciosas de su agonía. Las horas dolorosas y preciosas de su agonía. Es clavado en la cruz hacia el mediodía después de haber alcanzado con gran fatiga la cima del Golgota. El sufrimiento ha quebrantado su cuerpo. La flagelación lo ha recubierto de llagas sangrientas. La corona de espinas hace que broten de su cabeza regueros de sangre que descienden y desfiguran su rostro. Su corazón se oprime por el peso inmenso de la ingratitud. Sus ojos, tan vivos y profundos, están ahora oscurecidos por el velo de la traición y del abandono. Así encontré a mi hijo, camino del Calvario, el viernes de su pasión. A mi lado está Juan y juntos bajo la cruz vivimos las horas tremendas de su agonía. Vimos traspasarle las manos y los pies con los clavos, su cuerpo martirizado. Sentimos el choque de la cruz contra el suelo que lo hace estremecerse de dolor. Sus afligidos lamentos, su silenciosa oración, su fuerte grito hacia el cielo, el sobresalto de su corazón que está dando sus últimos latidos. Oh, mis predilectos, vivid conmigo y con vuestro hermano Juan bajo la cruz sobre la que mi hijo pende, agoniza y muere por amor y por la salvación de todos. Así encuentro también hoy a la iglesia místico cuerpo de Jesús crucificado. También sube ella al Calvario, llevando una pesada cruz. También conoce ella a la hora de tantos abandonos y de las traiciones. Igualmente tiene su cuerpo martirizado por los azotes de los pecados que la hieren y de los sacrilegios que le abren llagas profundas. Y con todo la iglesia mira a esta humanidad perdida con ojos maternos y misericordiosos y esperanzada se encamina a la cima del Gólgota para su crucifixión y agonía. Así encuentro hoy a mi hija. Estoy a su lado en la hora dolorosa de su Viernes Santo. Con Juan que reviven todos mis hijos predilectos consagrados a mi corazón inmaculado juntos queremos ayudarla en esta agonía. Besemos sus manos otra vez traspasadas difundamos amor sobre su cuerpo otra vez despojado derramemos bálsamo sobre sus numerosas heridas rodeemos de oración y de esperanza los cruentos momentos de su crucifixión en la espera segura de su resurrección por obra del Espíritu Santo retornará completamente renovada y conocerá un maravilloso esplendor al Viernes Santo de su pasión seguirá con toda certeza también para ella una Pascua gozosa y un nuevo Pentecostés de gracia y de vida Múnich Alemania 13 de mayo de 1982 aniversario de la primera aparición de Fátima mirad al Papa con mi primer hijo predilecto el Papa Juan Pablo II que hoy delante de mi imagen en el mismo lugar donde me aparecí ha venido en peregrinación de amor y de oración os quiero a todos espiritualmente unidos recogidos en torno a vuestra Madre Celeste la Mujer Vestida del Sol mirad al Papa da ejemplo de oración su vida que me pertenece toda ha sido formada por mí en el espíritu de oración incesante y confiada su voz penetra en el cielo y unida a mi materna intercesión hace descender aún hoy lluvias de gracia sobre esta humanidad perdida también vosotros con el Papa formad una fuerte barrera de oración para obtener la conversión de los pecadores el retorno a Dios de tantos hijos alejados la paz para esta humanidad tan amenazada la verdadera e interior renovación de toda la iglesia rezad con frecuencia la oración del Santo Rosario que también aquí vine a pediros si no se consigue aún resolver los más graves problemas para la iglesia y para el mundo a pesar de todos los medios humanos puestos en práctica es señal de que debéis poner ya ahora toda vuestra confianza en la fuerza de la oración mirad al Papa da ejemplo de fidelidad es fiel al mandato recibido con la sucesión en la cátedra de Pedro es fiel a Jesucristo que anuncia con la palabra y testimonio testimonia con la vida así la luz que difunde por doquier es la misma luz del Evangelio está todos unidos con él para testimoniar la vida de mi hijo Jesús y en el anuncio fiel de la verdad del Evangelio con frecuencia el Papa está rodeado de un gran vacío y soledad su palabra es la de un profeta pero a menudo cae en un inmenso desierto sed vosotros un fuerte eco de su palabra que debe ser siempre escuchada difundida y seguida mientras esta luz permanezca encendida caminad todos detrás de la segura estela de tan gran esplendor porque pronto las tinieblas podrán hacerse más densas sobre el mundo y en la iglesia mirad al Papa da ejemplo de fortaleza avanza por doquier sin miedo con la fuerza de su gran amor de pastor universal y de vicario de mi hijo Jesús no teme críticas ni obstáculos no se detiene ante las amenazas ni ante los atentados conducido y defendido por mí recorre la vía que le he trazado como un niño confiado que se deja llevar siempre en brazos y así sube a diario su doloroso calvario llevando una gran cruz para el bien y la salvación de todos cuanto ahora está viviendo le fue ya predicho por mí permaneced siempre a su lado hijos predilectos que recojo de todas partes del mundo en el refugio de mi corazón inmaculado y llevad con él hoy la gran cruz de toda la iglesia estáis llamados a inmolaros juntos para que el designio del padre se cumpla tener confianza y esperanza tener valor y paciencia la hora de la justicia y de la misericordia ha comenzado y pronto veréis las maravillas del amor misericordioso del corazón divino de Jesús y el triunfo de mi corazón inmaculado por esto desde la cova de Iría donde vine del cielo el 13 de mayo de 1917 para manifestarme a vosotros y caminar juntos con mi papa mi primer hijo predilecto a todos os bendigo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo blumenfeld alemania 30 de mayo de 1982 fiesta de pentecostés la hora del espíritu santo en el cenáculo de mi corazón inmaculado preparaos a recibir el fuego de amor del espíritu santo que llevará a mi iglesia a vivir el gozoso momento de su pentecostés y renovará toda la faz de la tierra esta es su hora es la hora del espíritu santo que el padre por medio de Jesús os da como don en señal del amor misericordioso de Dios que quiere salvar a toda la humanidad pronto se completará por el fuego del espíritu de amor la obra de la gran purificación la iglesia espera gimiendo su misericordiosa obra de santificación a través de interiores sufrimientos por medio de pruebas que renovarán en ella las sangrientas horas de la pasión vividas por mi hijo Jesús la iglesia será conducida a su divino esplendor será curada de la llaga del error que se difunde como un cáncer oscuro y amenaza el depósito de la verdad será sanada de la lepra del pecado que oscurece su santidad será purificada en todos aquellos elementos humanos que la alejan del espíritu del evangelio será expoliada de sus bienes terrenos y purificada de tantos medios de poder para que se torne pobre humilde simple y casta también será crucificada en sus pastores y en su grey para que rinda perfecto testimonio al evangelio de Jesús todo el mundo será también renovado con la fuerza del fuego y de la sangre la humanidad volverá a la glorificación del padre por medio de Jesús que finalmente habrá instaurado entre vosotros su reino esta es pues la hora del espíritu santo él vendrá a vosotros en toda su plenitud por medio del triunfo del corazón inmaculado de María su esposa amadísima Split Yugoslavia 19 de junio de 1982 fiesta del corazón inmaculado la madre es glorificada por vosotros entrad en el refugio de mi corazón inmaculado en estos años os he llamado de todas partes del mundo y vosotros mis pequeños me habéis respondido con generosidad y habéis entrado en el jardín que la madre os ha preparado habéis escuchado mi voz y acogido mi invitación con vosotros me he formado ahora mi ejército victorioso con cuantas insidias mi adversario ha procurado impediros que respondáis a mi angustiada llamada no lo ha logrado porque siempre he intervenido en la defensa de mi designio de amor así no obstante todas las insidias de Satanás y las dificultades surgidas mi invitación ha llegado hasta los últimos confines de la tierra y de los cinco continentes en grandísimo número mis hijos se han apresurado a entrar en el seguro refugio de mi corazón inmaculado hoy os miro con complacencia y amor la madre es glorificada por vosotros porque a todos os puedo ofrecer a la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad así en estos momentos de rebelión a Dios la madre puede ofrecer a través de vosotros su himno de gloria al Señor no se ha dado a comprender mi voz ni penetrar el misterio de mi corazón a los grandes a los poderosos a los ricos a los soberbios ha sido concedido a los pequeños a los pobres a los humildes siervos del Señor he formado con ellos mi ejército ya se ha cumplido el tiempo de la preparación ahora debemos entrar en los momentos conclusivos de la batalla la humanidad está próxima a vivir las horas sangrientas del gran castigo que la purificará con el fuego el hambre la devastación la iglesia se purificará con la sangre de Jesús la vuestra y con el fuego del Espíritu Santo y será curada totalmente de las llagas de la infidelidad y de la hipocresía de la impiedad y de la apostasía ha llegado el momento en que el mundo y la iglesia deben reconocer la misión que en estos tiempos ha confiado la Santísima Trinidad a mi corazón inmaculado os abrazo y os bendigo a todos Valdragones San Marino 30 de junio de 1982 Cenáculo de responsables del movimiento sacerdotal mariano El secreto de mi corazón inmaculado Hijos predilectos una vez más os he traído sobre este monte para una semana de cenáculo continuado conmigo vuestra celeste capitana Quiero revelaros el secreto de mi corazón inmaculado para haceros partícipes del misterio de mi amor y dolor maternal Nunca como en los tiempos actuales mi corazón se estremece de purísimo amor hacia aquellos que Jesús me ha confiado cuando me hallaba bajo la cruz sobre la que estaba a punto de morir La iglesia tiene necesidad hoy de sentirse amada por mí La humanidad tiene hoy necesidad de sentirse amada por mí Mis pobres hijos pecadores y descarriados tienen hoy necesidad de sentirse amados por mí Quiero amar a través de vosotros Quiero ayudar a la humanidad a la iglesia y a todos mis hijos a través de vosotros llamados a penetrar en el misterio de mi corazón inmaculado Por esto obro una unión cada vez más profunda entre mi corazón de madre y vuestro corazón hijos míos sacerdotes El rayo luminoso que parte de mi corazón se difundirá por todo el mundo Será como una potente áncora en la que todos se podrán asir con fuerza para poder salvarse en el momento de la prueba decisiva Quiero sufrir a través de vosotros Dilataré vuestro corazón para que podáis comprender el misterio de mi dolor maternal Ved si existe hoy un dolor mayor que el mío Mi hijo Jesús es ultrajado vilipendiado más aún es desamparado y traicionado por los suyos Los sacrilegios que se difunden cada vez más forman una nueva corona de espinas que circunda los tabernáculos esparcidos por toda la tierra La iglesia su cuerpo místico sigue todavía lacerada por la división y amenazada por el error Los hijos fieles tendrán que sufrir mucho y soportar insultos y ultrajes por parte de los que no me escuchan La humanidad rebelde al Señor corre inexorablemente por el camino del rechazo a Dios lo que la lleva a caer en el abismo de la muerte y la desolación ¿Cuántos son los que se pierden a diario envueltos en esta general y peligrosa confusión? Participad en mi dolor de madre No juzguéis a ninguno A ninguno condenéis Orad Amad Llevad la cruz de este gran sufrimiento conmigo para la salvación de todos Soy vuestra celeste capitana Soy la mujer vestida del sol os he reunido una vez más en este cenáculo extraordinario de gracias para obteneros del Padre por medio de Jesús la plenitud del Espíritu Santo Él completará en vosotros la obra comenzada por mí Él formará vuestros corazones en la perfección del amor Él os hará comprender todo Él os fortalecerá y os dará ánimos para el supremo testimonio para el que como madre os he formado Han llegado ya los tiempos de la gran prueba Descended de este monte y difundid por todo el mundo la luz del amor misericordioso de Jesús que hoy se derrama por toda la humanidad a través de las vías del amor y del dolor de mi corazón inmaculado en el que a todos y para siempre os he encerrado os bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo 13 de agosto de 1982 aniversario de la cuarta aparición de Fátima instrumentos de mi misericordia Hijos predilectos vuelvo a vosotros estos mis ojos misericordiosos soy la madre de la misericordia del amor hermoso y de la santa esperanza y mi corazón inmaculado tiembla de preocupación por vosotros cuántos peligros os amenazan cuántas insidias sostiene mi adversario en esta hora de su dominio de su triunfo son numerosos mis hijos expuestos al peligro de perderse eternamente ved en qué grave situación os encontráis hoy la humanidad se ha rebelado contra el Dios del amor y camina por la senda del odio y del pecado que se propone como un bien a través de los medios de comunicación social vivís en un ambiente malsano y corrompido que hace muy difícil que permanezcáis fieles a los mandamientos de la ley de Dios que os conducen por la senda del amor a huir del pecado y a vivir en la gracia de la santidad así cada día se hacen más numerosos los pobres hijos que se dejan seducir por el egoísmo desenfrenado por la envidia y la impureza las víctimas más fáciles menos culpables son los jóvenes que tienen la desdicha la desdichada suerte de vivir en estos años en que el mundo se ha hecho peor que en los tiempos del diluvio por esto sobre todo hacia mis hijos jóvenes me siento madre dulce y misericordiosa y siembro en sus vidas palabras de confianza y de salvación abro de par en par sus almas a una gran sed de bien abro sus corazones a la gozosa experiencia del amor verdadero y de la donación curo sus numerosas heridas mientras invito a todos los buenos a auxiliarles con la oración con el buen ejemplo y con la penitencia si vosotros hijos míos predilectos sufrís y oráis conmigo lograréis encaminar diariamente a muchas almas por la senda que lleva al paraíso sed hoy pues hijos consagrados a mi corazón inmaculado los instrumentos de mi materna misericordia cuántas almas van al infierno porque no hay quien ruegue y se sacrifique por ellas dije a Jacinta a Francisco y a Lucía cuando me aparecía ellos en Fátima hoy os digo cuántas almas podéis salvar del fuego del infierno y conducir al paraíso si diariamente conmigo rezáis y os sacrificáis por ellas el triunfo de mi corazón se realiza sobre todo mediante esta obra misericordiosa mía y vuestra de salvación nimega holanda 8 de septiembre de 1982 fiesta de la natividad de María será salvada permaneced en torno a la cuna de vuestra madre niña mis predilectos os haré comprender el secreto de la pequeñez y de la infancia espiritual os enseñaré a caminar por la vía de la humildad y de la confianza os obtendré el don de la sabiduría del corazón y de la pureza hoy el cielo y la tierra se llenan de alegría recordando el nacimiento de vuestra madre celeste participad también vosotros en esta alegría interior y profunda hoy os bendigo a todos los que en torno a mi cuna formáis una corona de perfumadas flores de amor de pureza y de confianza vivís días difíciles y tempestuosos los hombres se alejan cada vez más de Dios y sus corazones se cierran en el hielo del egoísmo y del odio el mundo en que vivís se ha convertido en un desierto árido y frío pero sobre este vuestro mundo se abre el pálpito materno de mi corazón inmaculado que late de amor por todos y continuamente hace descender sobre la tierra un rocío de gracia y de misericordia así consigo que se abra al amor el corazón árido y seco de muchos hijos míos con vosotros podré llevar a término el designio de amor y de salvación que la santísima trinidad me ha confiado veréis un nuevo nacimiento de esta pobre humanidad en su pleno retorno al dios de la salvación hoy te encuentras haciendo el cenáculo con mis predilectos en esta tierra donde comenzó el gran desafío por parte de mi adversario contempla aquí a la iglesia muy humillada y herida mientras un número inmenso de mis pobres hijos se hayan perdidos y desorientados parece que sobre todo en esta nación satanás canta ahora su victoria pero desde aquí yo también he comenzado mi acción irresistible me sirvo para ello de todos mis pequeños que me responden sí con la pequeñez venceré la prepotencia de los grandes con la humildad derrotaré la soberbia con la docilidad domaré toda rebelión sentiréis más poderosamente mi presencia París Francia 15 de septiembre de 1982 fiesta de la dolorosa una gran fuerza de reparación me inclino hoy con amor sobre las llagas y sobre las heridas de todos mis hijos soy vuestra madre dolorosa mi función de madre me une a vosotros de manera fuerte y personal así como vuestras alegrías aumentan mi gozo así vuestros sufrimientos procuran nuevo dolor a mi corazón materno hoy os veo a todos bajo el peso de un sufrimiento indecible ved si hay un dolor tan grande como mi dolor de madre en un mundo donde impera el egoísmo y la soberbia las víctimas más numerosas son los inocentes hoy se matan a millones en el seno de las madres a través del delito del aborto legalizado ya en todas partes ¿por qué tanta crueldad? ¿por qué se ha difundido hoy en el mundo tan inhumana impiedad? la sangre de estos inocentes clama todos los días venganza en la presencia de Dios y abren mi corazón materno heridas de profundo dolor los niños que se abren a la vida y a quienes se propone como valores verdaderas transgresiones de la ley de Dios los jóvenes desorientados y engañados las familias que lloran la destrucción de su hogar las inmensas multitudes de mis pobres hijos que corren por el camino del pecado y de la perdición ved si hay un dolor igual al mío sobre todo miro hoy con dolorida angustia a la iglesia confiada por Jesús de modo particular a mi acción de madre contemplo como es violada por el pecado dividida en su unidad profanada por los sacrilegios oscurecida en su verdad ¿cuántos son hoy los pastores que ya no defienden la gré que Jesús les ha confiado? algunos guardan silencio cuando deberían hablar con valor para defender la verdad y condenar el error y el pecado toleran para no arriesgarse se rebajan el compromiso con tal de mantener sus privilegios así se va difundiendo el error bajo fórmulas ambiguas y ya no se repara el pecado en una progresiva apostasía de Jesús y de su evangelio hoy es necesaria una gran fuerza de oración es necesaria una gran cadena de sufrimientos que se eleve a Dios en reparación llamo a mis predilectos y a todos mis hijos consagrados a mi corazón inmaculado a unirse al dolor de vuestra madre celeste para que se cumpla en todos vosotros lo que falta a la pasión de Jesús fátima 13 de octubre de 1982 aniversario de la última aparición yo soy la aurora en el proceloso mar que estáis navegando corred todos a mi corazón inmaculado descendí del cielo para daros esta áncora de salvación así os aláncora que mi amor misericordioso os ha preparado venid a mí hijos jamás tan amenazados por el hielo del pecado por la tormenta del odio por la tempestad de la rebelión a Dios y a su ley por el terremoto del desorden moral por el peligro de la guerra de la destrucción y del hambre en este mundo que se ha vuelto peor que los tiempos del diluvio corréis verdaderamente peligro de perderos en esta vida caminando por las perversas sendas del pecado y de la infidelidad y en la otra vida corréis el peligro de perderos eternamente cuántas almas en efecto caen a diario en el infierno porque no se han acogido todavía a la invitación que os hice precisamente aquí para retornar a Dios por el camino de la oración de la penitencia y de la interior conversión son pues los tiempos del castigo y de la salvación de la justicia y de la misericordia para estos tiempos os he preparado el seguro refugio donde debéis cobijaros para ser confortados y salvados este refugio es mi corazón inmaculado de mi corazón parten reflejados cada vez con más fuerza los rayos que provienen del corazón de Jesús para que podáis caminar por la senda de la gracia y de la santidad del amor y de la misericordia de la verdad y de la fidelidad si el mundo está invadido por las tinieblas del pecado estos rayos descienden como rocío que lo solicitan a abrirse al radiante mediodía de su renovación toda la creación conocerá el nuevo y esperado tiempo de su perfecta glorificación a Dios si la iglesia está en su realidad humana oscurecida y herida estos rayos la abren a la luz del evangelio de Jesús a la custodia del depósito de la fe que sólo a ella ha sido confiado al pleno testimonio de su unidad y santidad yo soy la aurora que precede al día mi luz que se difunde en la noche que aún envuelve el mundo sois vosotros los consagrados a mi corazón inmaculado que os habéis entregado completamente a mí para escucharme y seguirme creced en la oración en la humildad en el sufrimiento y en la confianza pronto vendrá el gran día del Señor preparado por tanto dolor y por tantas lágrimas por tanto amor y tanta esperanza por tanta oración y por un sinfín de sufrimientos desde la cova de Iría en el 65 aniversario de mi última aparición confirmada por el milagro del sol os bendigo a todos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Roma 20 de noviembre de 1982 obedientes puros y pobres vivid en mi maternal predilección respondiendo a mi llamada en la oración y en la confianza dejaos formar cada día por mí hijos predilectos os quiero dóciles y obedientes al querer del Padre en la perfecta imitación de mi Hijo Jesús por esto debéis ser siempre obedientes a la Iglesia la virtud que amo más en mis hijos sacerdotes es la de la obediencia hoy debéis dar ejemplo a todos obedeciendo con alegría a vuestros superiores especialmente al Papa ¿cómo es posible que cuando él habla muchos hoy ya no le escuchan que cuando él dicta disposiciones no se le obedece a veces comienzan a desobedecerle algunos de mis hijos obispos y sacerdotes de este modo la Iglesia está verdaderamente amenazada en su unidad interior os quiero puros en la mente en el corazón y en el cuerpo por la pureza de la mente veréis con más claridad la verdad y le seréis siempre fieles el Evangelio de Jesús se os mostrará con todo su divino esplendor por la pureza del corazón llegaréis a la perfecta comunión de amor con Jesús y él os hará comprender el misterio de su ardiente caridad os haréis verdaderamente capaces de amar a todos y la llama de su fuego os abrasará y os transformará por la pureza del cuerpo probaréis la alegría de encontraros conmigo y de comunicaros cada vez más con los espíritus celestes y con las almas de vuestros hermanos difuntos la fuerza del espíritu os transformará liberándoos de las muchas limitaciones de la carne así difundiréis en vuestro derredor la luz de la gracia divina y de la santidad el celibato querido por Jesús y ardientemente pedido por la iglesia debe ser amado estimado y vivido por vosotros os convertiréis en engendradores de vida para un número inmenso de almas incluso de vuestros hermanos sacerdotes ánimo hijos míos amadísimos seguidme en la vía de la vida oculta y de la humildad os quiero pobres de bienes y de espíritu sólo así podréis comprender las ansias y los dolores de muchas personas y participar en las preocupaciones y en los sufrimientos de vuestros hermanos más pobres de los que no tienen trabajo ni medios para vivir de los marginados y perseguidos de los que no cuentan para nada mientras para mí son los tesoros más preciosos quien os encuentre deberá sentir la presencia de la madre celeste que por medio vuestro nuevamente acaricie y consuela nuevamente ayuda aún materialmente alienta y salva y a todos abraza y defiende 8 de diciembre de 1982 fiesta de la inmaculada concepción mi designio soy vuestra madre inmaculada dejaos conducir por mí hijos predilectos a la perfecta actuación de mi designio materno es un designio de enemistad pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu descendencia y la suya así dijo de mí el señor dirigiéndose a la serpiente cuando por su medio entró el pecado al principio de la historia del género humano enemistad entre yo y Satanás entre la mujer y la serpiente entre mi ejército y el suyo entre el bien y el mal entre la gracia y el pecado para caminar por mi senda no se puede nunca pactar con el mal porque solo permanece franca y abierta cuando hay perpetua enemistad entre estas dos opuestas realidades mi hijo Jesús se hace signo de esta contradicción y el padre os lo entrega para la salvación y la ruina de muchos hoy vivís tiempos sombríos porque se trata por todos los medios de llegar al compromiso entre Dios y Satanás entre el bien y el mal entre el espíritu de Jesús y el espíritu del mundo muchos corren peligro de convertirse en víctimas de esta general confusión y también en mi iglesia se querría difundir un falso espíritu que no es el de Jesús hijo de Dios como una invisible nube tóxica se expande el espíritu de mezcolanza entre Dios y el mundo y se llega así a quitar su vigor a la palabra de Dios despojando de su fuerza el anuncio del evangelio es un designio de lucha auxiliados por mí siguiendo el camino que Jesús os ha trazado debéis combatir contra el maligno contra el pecado contra el error y la infidelidad si por divino privilegio he sido exenta de todo pecado incluso del original es porque la Santísima Trinidad me ha constituido capitana de esta terrible batalla que compromete cielo y tierra espíritus celestes y terrestres es una lucha grande y continua con frecuencia invisible y que en estos tiempos se ha generalizado en el apocalipsis fui preanunciada como la mujer vestida del sol que guía el combate contra el dragón rojo y todos sus secuaces si queréis secundar mi plan debéis luchar mis pequeños hijos de una madre capitana luchar contra el pecado contra todas las componendas con el arma de la oración y el sufrimiento en la vida oculta y la confianza en el humilde cumplimiento de vuestro deber cotidiano en la perfecta imitación de Jesús en la pobreza y en el desprecio del mundo y de vosotros mismos combatís conmigo a diario esta batalla es un designio de victoria después del actual triunfo del mal que ha logrado dominar el mundo al final la victoria será sólo de mi hijo Jesús sólo él es el vencedor la conclusión de la gran batalla que estamos viviendo será su reino glorioso de paz y de bondad de justicia y santidad que se instaurará en el mundo y resplandecerá en el corazón de todos se cumplirá así el designio de enemistad de lucha y de victoria con el triunfo de mi corazón inmaculado 24 de diciembre de 1982 noche santa Dios está con vosotros un gran silencio envuelve al mundo la oscuridad lo cubre todo los corazones velan en la oración y en la espera una sensación de confiada esperanza abre de par en par las pruebas las puertas cerradas por el odio y el egoísmo las fuerzas del infierno se sienten de improviso sobrepujadas por una nueva fuerza de amor y de vida en la tiniebla se enciende una claridad en el silencio se escuchan armonías de cantos celestiales y en el cielo de improviso aparece una gran luz es la noche santa esta luz envuelve la pobre gruta donde va a suceder el mayor acontecimiento de la historia la madre virgen nos da a su hijo que nace pobre e indefenso tembloroso y necesitado de todo tierno y gimiente como un corderillo que transparenta ya en su cuerpecillo el gran misterio de la mansedumbre y de la misericordia la vida de todo hombre toma un nuevo sentido a partir de esta noche porque el niño que nace es también su Dios es hombre como vosotros y es Dios con vosotros es el Emmanuel vaticinado desde siglos es vuestro hermano es el corazón del mundo es el palpitar de una vida inmortal es la caricia a todo sufrimiento humano es la victoria sobre toda derrota es el bálsamo para la llaga del egoísmo del odio del pecado es la luz que resplandece para siempre a los que caminan en las tinieblas es la única esperanza de este mundo extraviado con voz preocupada de madre que oye las miles de voces que todavía le rechazan y escucha con espanto las miles de puertas que aún le cierran el paso os repito no temáis Dios está con vosotros hoy ha nacido para todos un salvador con el corazón herido por tanto hielo como todavía cubre los caminos del mundo y con el alma desolada por el gran rechazo de Dios que ha convertido a la tierra en un inmenso desierto frente a una tan vasta desesperación os repito no temáis Dios está con vosotros lo está sobre todo hoy que sois llamados a vivir los dolorosos momentos en que parece que mi adversario domina en el mundo derramando en el corazón de los hombres su veneno mortal frente a tanto sufrimiento que no se puede calmar a tan gran esclavitud que no se puede quebrar a situaciones de injusticia que no se logran enderezar a peligros de guerras que no se pueden detener amenazas sangrientas cada vez más violentas en esta noche santa he aquí el mensaje que brota de mi corazón inmaculado como esperanza y consuelo para todos no temáis Dios está con vosotros así como el verbo del padre se sirvió de mi humilde sentimiento para su primera venida entre vosotros en la fragilidad de su naturaleza humana así ahora mi hijo Jesús se sirve de mi anuncio profético para preparar su segunda venida en gloria entre vosotros no temáis hijos expuestos a tantos peligros con el triunfo de mi corazón inmaculado se manifestará a vosotros en su glorioso reino de amor y paz 31 de diciembre de 1982 última noche del año velad en oración en esta noche mientras la mayor parte de mis hijos pasa las últimas horas del año en francachelas y disipación velad conmigo mis predilectos en el silencio y en la oración más intensa oración de acción de gracias por todas las gracias que en este periodo de tiempo el Padre os ha otorgado en el Espíritu Santo por medio de mi hijo Jesús y a través de la incesante intercesión de mi corazón inmaculado este mundo está a merced de mi adversario que lo domina con su espíritu de soberbia y de rebelión y conduce a un inmenso número de hijos de Dios por la senda del placer del pecado de la desobediencia a la ley de Dios del desprecio a su voluntad se encuentra inmerso en la noche más profunda sin que logre cada año que comienza disipar la gran tiniebla en que camina y sin embargo ha sido creado para la gloria del Padre ha sido redimido por el Hijo y continuamente está siendo transformado por la acción del Espíritu Santo nada puede resistir a la fuerza del amor misericordioso de Dios que quiere transformar este pobre mundo en una nueva creación por esto se harán cada vez más numerosas extraordinarias y milagrosas las intervenciones de mi corazón inmaculado por esto dad gracias conmigo a la Santísima Trinidad que se sirve de mí su humilde sierva para llevar todo lo creado a la perfecta glorificación de Dios Oración de impetración para obtener del corazón misericordioso de Jesús días de paz y no de aflicción de serenidad y no de infortunio se hace real el peligro de una nueva guerra bajo apariencias de frágiles promesas de acuerdos se preparan los medios más refinados de muerte y se lleva a la humanidad por el camino del odio y de su propia destrucción que vuestra oración obtenga para todos la gracia que obtenga la derrota del pecado la concordia que haga enmudecer la violencia y el terror de modo que llegue finalmente a todos la paz universal en la verdad y la justicia hace falta un gran milagro es necesario arrancar con la fuerza de la oración este milagro de la divina misericordia sólo así llegará a vosotros la salvación oración de reparación porque la copa de la divina justicia está colmada extra colmada y desbordante mirad cómo se propagan el odio y el pecado hoy la mayoría de los hombres no observan ya los diez mandamientos del señor vuestro dios es públicamente ignorado negado ofendido y blasfemado el día del señor se profana cada vez más diariamente se atenta contra la vida cada año en el mundo por decenas de millones se mata a niños inocentes en el seno de la madre y crece el número de los homicidios violencias rapiñas y secuestros la inmoralidad se desborda como un diluvio de fango y los medios de comunicación social especialmente el cine las revistas y la televisión hacen de ella gran difusión por medio de esta última penetra en cada familia una sutil y diabólica táctica de seducción y corrupción las víctimas más indefensas son los niños y los jóvenes a quienes miro con preocupada ternura de madre sólo una poderosa fuerza de oración y de penitencia reparadora podrá salvar al mundo de cuanto la justicia de Dios tiene preparado por su obstinado rechazo en acoger toda llamada a su conversión escuchad al menos ahora la voz de vuestra madre celeste tengo tanta necesidad de oración reparadora y de sufrimiento ofrecido con fe rezad siempre vuestro rosario vivid conmigo en la confianza y en el temor porque se avecinan horas decisivas que pueden marcar el destino de toda la humanidad os bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo fin del año 1982 182 seguidos